¿Qué es el hombre pez? El mito y el tópico que ya me llamó la atención, las tetas de Lierganes, esas montañas que se ven desde cualquier parte y que marcan el valle del río Miera. Paseando, paseando, abandonando mi propuesta de balaneario inútil, pues decidí encontrarme con ese paisaje, con esas tetas de Lierganes y con el hombre pez. El niño aquel que salió un día nadando por el río Miera, se embocó en el mar y desapareció. Nadie más supo de él durante años. Y mucho tiempo después, un día apareció en el puerto de Cádiz. Se encontró un hombre con escamas, con aletas, un hombre pez que decía que era de esta villa de Lierganes. Una historia quizás como esas tantas historias medievales. La ciudad son tres callejuelas en Y donde aparecen numerosos edificios. Edificios donde las flores y el verde dominan por doquier. Un puente que une las dos orillas del río Miera, donde sitúan el molino y una serie de casas. Y donde ha crecido en la parte nueva toda la ciudad en torno a la estación del Febe. Bajo el puente, se alberga, todavía está esa estatua en bronce del niño pez o del hombre pez. Y las casas recuerdan con sus imágenes en detalles, relieves, esta gesta. El pequeño molino junto al puente mayor, que perteneció en el siglo XVII a la familia Rubalcaba, pasó a convertirse en el centro de interpretación de este hombre pez. En donde todo el mundo se fotografía, recuerda, le pone flores. E incluso sueña un poco ese recorrido, ese periplo por los mares de todo el mundo. El rincón de la zona del puente mayor y del molino, es un rincón agradable que mantiene todavía el recuerdo, no sólo de la leyenda y de esa historia guardada en el centro de interpretación, sino de la maquinaria de todo lo que fue el molino. Con su canalización, su ataguía y su aliviadero, y luego las ruedas que movían las piedras del molino, que en la parte alta tienen esa presentación de centro de interpretación del hombre pez. Las flores y el verde son auténticamente casi lujuriosos en esta ciudad. Hasta en cualquier sitio crecen, en tiestos, en bordes, en las paredes. En la casa del alfarero, curiosamente, y ceramista, pues conviven con esas cemas del mundo cántabro. En la calle Juan Curtius, o calle Mayor, en donde uno se encuentra esas balconadas multicolores de flores, de esos medios colgantes, espinosos, que recuerdan cactus o flores de otros lugares, traídas por los indianos, van a cubrir, naturalmente, van a ornamentar todo este centro histórico. La cantería y la obra de los canteros transmierianos es verdaderamente sorprendente, no solo en escudos, en detalles, en formas y decoraciones, en puertas, arcos y demás. Y naturalmente, conviviendo, abrazada con la vegetación. Al fondo de la plaza, la Casa de los Cañones, recordando otra de las industrias que tuvo Liergan, es la de fabricación de cañones. Uno de las grandes familias o personajes decoró su casa con dos inmensos cañones en las esquinas, protectores y un poco emblemáticos de su producto de venta. Y trazó una casa en dos alturas, con buenas obras de carpintería y rejería, y con una puerta plagada de estoperoles estrellados. Caballero de la Orden de Santiago, hombre ilustre, convive con otros lugares como este, que a mí me parece delicioso, el Retiro. Una pequeña finca y jardín, hoy comido por la vegetación, el ósido y el moho, y donde Valeriano y Petronila, o Petronila y Valeriano, que aparecen con sus iniciales en la reja, vivieron posiblemente sus días finales de descanso y amado.